Amén, cantemos todos juntos al Señor en esta hora A donde volveré mis ojos oh Señor Para implorar ayuda De quien sino de ti sustento me vendrá En horas de aflicción En sombras o en luz envuelto en la inquietud Si oro me sustentas En vaso en aflicción Con la mano de mi Dios me da seguridad Dame tu mano Toma la mía Dios amado Cuando estoy débil Se hace más suerte tu poder Tu compañía Y tu calor divino amado Me lleva al cielo Donde un día le veré No era el Señor Riquezas y poder Fama y celebridad Rasguñaban mis manos Tratando de alcanzar Lo que podría anhelar Como el supremo ideal Pero al mirarte a ti Pero al mirarte a ti De pronto comprendí Que estaba equivocado Un mundo descubrí Más allá de la cruz Donde sangra Donde sangró tu mano Dame tu mano Toma la mía Dios amado Cuando estoy débil Si hace más suerte Si hace más suerte tu poder Tu compañía Y tu calor divino amado Me lleva al cielo Donde un día le veré Amén Señor al Señor Amén Y todos juntos Glorificamos al Señor Gloradio para siempre